¿Qué pasa con la vacunación? Esta situación se ha venido agravando porque desde aquel momento, desde febrero, no se han remitido nuevas partidas de vacunas. Nosotros inclusive hoy desde el municipio estamos impulsando a través de la Defensoría del Pueblo un reclamo sobre la vacuna que tiene que ver con que previene de la meningitis porque obviamente las dosis se van terminando. Recordemos que además se había dado de baja la dosis que correspondía a los chicos de 11 años, así que la verdad es que es una situación que nos preocupa cuando muchas veces se habla del futuro del país en muchos ámbitos. Me parece que la idea sería empezar por el principio, que cuidemos a nuestros niños, que los vacunemos contra todas las enfermedades para prevenirlos. Y la verdad que es un retroceso importante después de muchos años donde veníamos incorporando nuevas vacunas a los calendarios gratuitos y obligatorios. Estos últimos 3, 4 años hemos visto un retroceso en ese sentido porque la verdad es que estamos, inclusive hay gente que está interesada igual en colocar algunas vacunas y tiene que recurrir a gastar dinero propio, a hacer frente a la compra de esas vacunas que no son baratas para poder cuidar a sus niños. Así que bueno, esperemos tener suerte en este caso. Concejal, escuchábamos en el debate y podríamos acá tomar dos aspectos, uno el gobierno provincial y otro el nacional. Desde el provincial hablan de que se adeuda alrededor del 75% de las dosis, con lo cual da un número muy grande. Y hago esta salvedad porque la última vez que hablamos con la directora, no hace tanto del hospital, la directora, nos decía que si bien acusaba estos atrasos, iban redireccionando o recitando a la gente que es cierto que había problemas, pero esta cifra o este guarismo parece más alarmante. Sí, obviamente que es alarmante porque además ya estamos a mitad de año, yo creo que también pasa por una administración más eficiente que tal vez ha hecho la provincia para tratar de ir cubriendo las necesidades. Lo que pasa es que a la mitad del año haber recibido una cuarta parte de las dosis necesarias para todo el año, obviamente habla de que en algún momento, no muy lejano, ya nos vamos, de hecho está ocurriendo ya, en algunos tipos de vacunas no tenemos ya stock. Bueno, quien hizo uso de la palabra también desde su banca, el concejal Masoli, en este caso el representante local del Consejo del Gobierno Nacional, donde minimizó también esta falta, donde incluso hizo saber lo que ya sabíamos que en el caso de Amenhiti, 11 años había sido sacado del calendario, pero que no era el grupo de mayor riesgo, según sus propias palabras, y que también, según su información, no existía ese tipo de atraso como usted lo describía. Sí, lamentablemente el concejal Masoli minimiza muchas cuestiones que para nosotros son fundamentales, de hecho pertenece a un gobierno que ha minimizado la cuestión de salud bajando el rango del Ministerio de Salud a Secretaría, creo que eso un poco debería responder a lo que vos me estás preguntando, ¿no? Creo que no enfoca de la misma manera que nosotros las cuestiones primordiales y más importantes, que en este caso hablamos de salud, pero podríamos hacer referencia a otras cuestiones, donde normalmente uno solicita cosas que ve que están faltando y lamentablemente la postura del bloque que defiende, en este caso el Gobierno Nacional, siempre minimiza las cuestiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!